Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo sobre SEO, soy Jucho Trufeo, consultor SEO en Visibilidadon y hoy vamos a hablar de la herramienta Screaming Frog Log Analyzer. El objetivo del vídeo de hoy es que aprendas y entiendas cómo analizar los logs de un proyecto mediante esta herramienta y también vamos a complementarlo con la herramienta de estadísticas de rastreo de Google Search Console. Primero de todo, si no conoces la herramienta Screaming Frog Log Analyzer ni lo que es un log, te voy a dar un contexto rápido, pero en el curso de SEO técnico de Visibilidadon Academy hablamos en profundidad de lo que son los logs, por qué se utilizan, por qué tenemos que analizar el rastreo, la indexación de un proyecto, conceptos de crawl budget, entre otros conceptos. Entonces, la idea de hoy es que este vídeo va hoy enfocado a un perfil de consultor un pelín avanzado que tenga y necesita analizar logs, que tenga esta herramienta a mano para que, obviamente, pueda analizar un proyecto mediante un paso a paso. Entonces, vamos a centrarnos en esto. Dicho lo cual, vamos a dar contexto. Primero de todo, Screaming Frog Analyzer es una herramienta freemium, es decir, que tiene una versión gratuita y una versión de pago, pero con la versión gratuita ya podrás trabajar. Aún así, si tienes un proyecto de unas URLs considerables, tendrás que pagar la licencia. Dicho lo cual, si es para practicar, como vamos a utilizar en este vídeo, con la parte freemium ya puedes entender y aprender a analizar logs, ya sea con un proyecto pequeñito. Entonces, primero de todo, ¿qué son los logs? Básicamente, los logs son registros que quedan en nuestro servidor ejecutados por diferentes IPs, principalmente son crawlers, que piden solicitudes a nuestro servidor sobre nuestra página web. Con lo cual, si lo vemos de forma bruta, ¿cómo se vería una información de logs? Básicamente sería como lo que vamos a ver ahora. Si hay un documento como este, en TXT, donde se nos da información de las diferentes IPs. Estos son IPs, que estos top segmentos son diferentes crawlers, que nos dice la fecha y la hora y sobre qué URL se ha solicitado la información y, por ende, aquí tenemos toda la información. Ya veis que es un documento bastante amplio. Lo que nos permite Screaming Frog Local Analyzer es visualizar estos datos de forma amigable para que podamos diagnosticar y tomar acciones para mejorar el presupuesto de rastreo de un proyecto. Es decir, detectar qué URL están solicitando, detectar si tenemos URLs con código A404, si se están pidiendo URLs que no se deberían pedir y, por ende, mejorar el presupuesto de rastreo de nuestro proyecto. Entonces, dicho esto, este tipo de herramientas se utilizan, sobre todo, como te estoy diciendo, todo el rato para optimizar el presupuesto de rastreo y, de esta forma, tener un dato puro de nuestro server sobre qué URL está pidiendo Google Bot de forma concreta. Entonces, ¿cómo obtenemos? Que es la siguiente pregunta lógica, ¿no? Para poder trabajar con Screaming Frog Analyzer necesitas tener el archivo de logs. ¿Cómo lo obtienes? Tendrás que ir a tu servidor. En este caso, de ejemplo, vamos a utilizar el caso de Seret, ¿vale? Que es un hosting, como muchos otros, donde cada uno de ellos tendrá su backend para extraer los logs. En este caso, es un cPanel, que en cPanel, para ir al registro de logs, lo que tendrás que hacer es un cPanel, mirad que estaba analizando, lo que tendrás que hacer, y voy a hacer los pasos hacia atrás, es muy sencillito. Es decir, si tú tienes un cPanel, tendrás una visualización, este tipo, en la sección de métrica, que es donde casi todos lo suelen tener, tendrás que ir en acceso sin procesar, y aquí, cuando entres aquí, tendrás los diferentes dominios, ¿vale? En este caso, si os fijáis, este es el que tiene más información, el SSL, obviamente la versión segura, y aquí ya se te va a descargar un archivo, que es el archivo que hemos visto anteriormente, que lo he abierto con TXT. Una vez ya tengas tus logs, aquí podemos ver que hay diferentes logs de diferentes meses, ¿vale? Y aquí me he exportado todos los que hay, así de simple, así de claro, lo que vamos a hacer es traspasarlo a la herramienta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues te descargas la herramienta, que es muy sencillito, aquí ya tengo el Screening Frog Lock Analyzer, vamos a Proyecto, vamos a Nuevo, y aquí le voy a poner Visibilidad On, que en este caso es el proyecto que voy a analizar, le doy a Aceptar, y aquí, en esta sección de aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a trasladar el archivo, ¿de acuerdo? Este archivo de aquí que teníamos, ¿vale? Me lo voy a poner en otra pantalla, lo que voy a hacer es trasladar este archivo aquí. Tenemos que poner, y ahora lo vais a ver, el dominio, no tiene mucha historia, ¿vale? No lo estáis viendo actualmente, pero básicamente pondremos el dominio, ¿vale? Y por ende, una vez ya apliquéis el dominio, vais a visualizar los datos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí, que es la que es STXT que estábamos viendo de forma visual. Entonces, para hacerlo más fácil, voy a poner los últimos siete días para que se vea mejor la información, y aquí tenemos una visualización rápida de algunos puntos de información relevantes. Primero, ¿cuántas URLs? El periodo de tiempo, que como podéis ver, aquí, las fechas que se están viendo, vamos a poner, pues por ejemplo, pongamos, yo qué sé, de ayer a hoy, ¿ves? Esto sería de ayer a hoy. Obviamente, ¿por qué tenemos tantos pocos datos? Porque como os estoy diciendo, cuando tengáis la versión de pago, la licencia de pago, podréis ver un rango de tiempo bastante más elevados. Obviamente, aquí también tenemos que tener en cuenta que esta información que obtenemos en base al tiempo de un periodo concreto será en base a la información que tengan los archivos de logs. Si queréis tener más información en los logs, también podéis utilizar los servicios de atención al cliente de cada hosting y pedirlos en cuestión. ¿Se entiende? Entonces, ahora ya tienes toda la información de logs importada, escribir en Focal Analyzer, y ahora te voy a enseñar cómo utilizar esta herramienta. Entonces, me voy a poner en pequeñito, ¿vale? Y vamos a ir paso por paso explicando las diferentes secciones. Primero de todo, uno de los análisis que a mí me gusta hacer es, incluso exportármelo en un Excel, pero es sobre todo las URLs que más se han solicitado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tienes que tener en cuenta es que las URLs que más se han solicitado deberían ser las URLs que tenemos una priorización de negocio real. Por otro lado, es importante que cuando estemos visualizando el dato tengamos en cuenta de utilizar principalmente el agente de Google Bot, porque actualmente, aquí como podéis ver, os voy a enseñar, fijaros, aquí tenemos que hay desde Apple, tenemos Google, hay diferentes bots. Aquí es muy importante que también tenéis en cuenta que los diferentes bots tienen unos IPs de referencia y a veces incluso, esto a modo de curiosidad, algunos bots dicen que son Google, pero la IP no es la de Google, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, dicho esto, aquí sí que es relevante que cuando analicemos la información, siempre utilicemos y tengamos en cuenta que el bot que queremos siempre la misma, la información es de Google Bot, en este caso sí que queremos utilizar para Google, ¿sí? Perfecto. Aquí podéis ver que lo que haremos será Google Bot Smartphone. Entonces, aquí la información se simplifica bastante, ¿lo veis? Entonces, lo que podemos ver es que durante ese periodo Google solicitó estas URLs y ya detectamos que el código de respuesta de estas tres ha sido de un código 300 que básicamente es una redirección, ¿sí? Y por el otro lado sabemos que ha pedido y solicitado estas URLs en HTML, ¿se entiende? Entonces, además aquí tenemos bastante más información relacionada con el promedio de bytes, el total de bytes y principalmente aquí lo que te tiene que interesar más es la cantidad de eventos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las URLs que tengan más eventos significa que Google está dando más cariño y por ende que deberíamos tener en cuenta si esto tiene sentido que sea así o no. Esto suele ser a través del enlazado interno y el crawl dep. Por otro lado, si ahora yo pongo todas, fijaros, aquí cambia. Porque si yo pongo todas, a día de hoy puedo ver como esta URL de aquí, que es un CSS de Elementor, es una de las URLs que está teniendo más solicitudes. ¿Se entiende? Entonces esto es un ejemplo práctico. Entonces, ¿tiene sentido, y ahora vamos a hacerlo, que esta URL se esté pidiendo de forma prioritaria? Pues la respuesta rápida es no. Es decir, a mí no me interesa, y este es un tema que decimos siempre, crawl budget, que Google invierta tiempo en URLs que encima están en index y son rastreables. Porque yo lo que quiero que haga Google es que invierta todo su crawl budget en URLs que sí me generen negocio, como son estas tres primeras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo esto que son wp-contents, y aquí podemos ver que son plugins, javascript, 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 yo no quiero que Google invierta tiempo crawlleándolo. ¿Por qué lo está crawlleando? Porque en robots.txt, esto sería uno de los accionables, no está bloqueado. Entonces, ¿qué será lo siguiente que voy a hacer? Pues bloquear por robots.txt esas URLs que yo no quiero que Google rastreé. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, si no entiendes lo que es el robots.txt, bloquear, lo dicho, en el curso de SEO técnico, hablo de todo esto. Pero el objetivo de este vídeo es que si estabas buscando cómo utilizar Screaming Frog Log Analyzer, ahora ya sabes dónde se encuentran los logs, desde dónde se importan, cómo se importan a la herramienta de Screaming Frog Log Analyzer, y los principales datos básicos que tienes que analizar. Y aquí es lo que te digo, analizar Google Bot Smartphones, que es el que indexa, qué URLs está solicitando durante un periodo de tiempo. Obviamente, si estás solicitando URLs que no debería rastrear, pues aquí tienes un accionable clarísimo de bloqueo por robots. Por otro lado, también detectar códigos de respuesta y también aquí detectar las URLs que está pidiendo de forma más recurrente para, como consecuencia, si no tiene que ser así, reducir su lazado interno o su crawl depth. Entonces, esto es un ejemplo muy rápido de cómo se utiliza Screaming Frog Log Analyzer para que lo traslades a tu proyecto. Lo que te recomiendo es que consigas los logs de tu proyecto, los importes a esta herramienta, analices cada uno de los términos que hay, tanto de información genérica, esta es para mí la pestaña que más utilizo, códigos de respuesta, esto también en Screaming Frog lo sueles encontrar cuando haces la exportación o en Search Console, agentes, user agents, y esto también es interesante cuando no solo filtras, sino por todos, porque si, por ejemplo, detectas que hay uno en concreto que te está machacando el server y ves, y aquí por curiosidad, pues buscas más información sobre este user agent y ves que no tiene sentido, pues lo puedes bloquear su IP, por ejemplo, para que no sature tu server, esto es más un tema de seguridad. Aquí lo he dicho, al final son las URLs que son únicas, número de eventos que han habido, todo el peso en total, si ha habido algún error, y aquí ves lo que te decía, pues por ejemplo, 404 no ha habido ninguno, directorios, pues directorios de la web, todas las IPs, países, y aquí ya puedes ver que la mayoría son de Estados Unidos, que es esto de donde se piden, estábamos de curiosidad, los crawlers, bytes consumidos, que es lo que hablábamos, que también tiene relación con los números de eventos, y esto también lo hablamos mucho en la clase de velocidad de carga de una web, o las core web vitals, y después lo que comentaba, diferentes marcas de tiempo, de lo que decía, que cuando veíamos ese formato texto, pues esto también es interesante, pero eso ya es más freaky, cómo va saltando Googlebot, esto sonríe porque ves como Googlebot va saltando de en uno, bueno, en este caso son todos, pero en este caso vamos a hacer el smartphone, y vamos viendo como, pues mira, entró el 16 de julio, a las 3 de la tarde, y vemos como en un mismo marco de tiempo, Googlebot ha pedido estas tres, perdón, estas cuatro, no mira, 23.50, estas tres URLs, y después se ha ido, por lo que sea, se ha pirado, y después ha vuelto aquí, ¿veis? Y aquí vemos los marcos de tiempo, cómo va saltando, ¿sí? Entonces aquí sí que hay estudios muy interesantes de los códigos de respuesta y el impacto que tiene en el crawler, ¿vale? Bueno, ahora aquí me podría liar, pero vemos cómo va rastreando el site, ¿sí? Aquí podemos ver de menos, bueno, de más temprano a más tarde y tal. Bueno, dicho esto, tenemos aquí también datos de la URL importados, que esto es cuando también trabajamos por otra tipología de archivos sobre URLs que podamos importar concretas, pero el objetivo de este vídeo es esto, que puedas configurar paso a paso Screening Flow Canalizer, y por último, que combines este tipo de análisis con otra herramienta que es gratuita, que es el apartado de estadísticas de rastreo. Lo está un pelín escondido, pero aquí tendrías que ir, ajustes, aquí, en esta sección de aquí, ¿vale? Me voy a poner un pelinito para que lo veas, estadística de rastreo, abrir informe, y aquí dentro podrás ver total de solicitudes ejecutadas, y aquí Google incluso te lo explica de forma muy detallada, tamaño total descargado, que esto es el tamaño que pesa cada URL, y después tiempo de respuesta media. Esto es importante que a nivel de métrica es como mayorse a este tiempo peor, ¿vale? Es decir, que en este sentido, será que aquí puede que hayas tenido alguna problemática del server, no time to first byte, por ejemplo, o que por lo que sea, imagínate si esto os pasa mucho en e-commerce, si volcamos muchas fichas de producto con imágenes desorbitadamente grandes, esto lo veríamos aquí. Por otro lado, también me gusta esto de analizar por host, en este caso por web dobles, que lo vamos a hacer de forma más concreta, fijaros, y aquí vemos por, y esto es muy guay, que también lo vemos en el curso de Google Search Console, lo vemos por todo lo que son códigos de estado, nos hace una foto muy clara, por tipo de archivo, que como más HTML mejora a nivel de rastreo, por finalidad, y es interesante cuando la gama iría a esa actualización, porque significa que Google ha descubierto tu site, y como más cercano al 100%, y si vas creando contenido de forma recurrente, significa que tienes un crawl budget muy bueno, ¿vale? Y por otro lado, por tipo de bot de Google, en este caso, pues vemos que la gran mayoría es carga de recursos de la página, después tenemos smartphones, ordenador, imagen y adspot, ¿sí? Y aquí, bueno, sí, vemos que hay uno más, otro tipo de agente. Entonces, lo dicho, espero que haya sido de utilidad este vídeo, que empieces a utilizar, a escribir un flow canalizer para analizar tus logs y poder optimizar, por ende, el crawl budget de tu proyecto, por lo que hemos visto de forma práctica, bloqueando URLs que no tiene sentido que se rastreen, detectando códigos de estado que, obviamente, debería ser en códigos 200, que puede que por enlazamiento interno se estén detectando, y otras curiosidades, como incluso a nivel de seguridad, bloquear IPs, para que tu proyecto, a nivel de rastreo, se priorice de forma correcta. Entonces, espero que haya sido de utilidad este vídeo un pelín más técnico, más enfocado a un tutorial, y cualquier duda que tengas sobre escribir un flow canalizer, te lo de los comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo. ¡Chao! Pues nada, has llegado al final, entonces estoy haciendo esta sección para recordarte que, si quieres seguir aprendiendo sobre SEO, ves a este vídeo de aquí, y acordarte de suscribirte para apoyarme en todos los vídeos y contenidos. Si tienes alguna duda sobre SEO, aprovecha los comentarios, o escríbeme directamente, para que haga más contenido sobre SEO para e-commerce. ¡Chao!